¿Qué es William? 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 Kate Nielton es uno de los momentos y una de las situaciones más difíciles para la princesa? La princesa dicen que quiere volver ya a trabajar, que quiere volver ya a sus tareas y a sus funciones institucionales y en este sentido nos dicen que no, que los médicos siguen viendo que las cosas no van todavía por el buen camino, que Kate Nielton apenas está saliendo a caminar por las inmediaciones de Adelaide Cottage. Aunque otros señalan que no, que lo cierto es que sigue guardando cama porque su recuperación sigue bastante, podríamos decir, estancada y lo cierto es que claro, esto nos deja entrever bastante incertidumbre, ¿no? Porque si nos habían dicho que hasta el mes de abril no veríamos a Kate Nielton y ahora nos dicen que la situación de Kate Nielton es peor de lo esperado, podría ser que se demorase su recuperación o su aparición pública otros cuantos meses más. Esto lógicamente desata toda clase de rumores y toda clase de habladurías porque lo hemos comentado en algún vídeo anterior, mañana tiene lugar en el castillo de Wenson una misa dedicada a Constantino de Grecia, primo segundo de Carlos III de Inglaterra, está a escasos minutos a pie desde Adelaide Cottage y sorprendentemente todas las informaciones que nos llegan desde Inglaterra es que Kate Nielton no estará allí, parece ser que el príncipe Guillermo, el príncipe de Gales, tampoco estará ahí. Y esto también llama mucho la atención porque nos deja entrever que los príncipes de Gales tienen que estar verdaderamente mal para no acudir a una cita de estas características, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata del primo segundo de Carlos III, que por cierto, Carlos III tampoco estará, pero sobre todo también si tenemos en cuenta que el Constantino de Grecia es uno de los seis padrinos que tiene precisamente William, así que como vemos, delicada última hora que nos llega con una Kate Nielton a la que dicen que el aislamiento le estaría haciendo pasarlo francamente mal y en medio de todo este proceso descubrimos una nota positiva, ¿no? Como William ha conseguido aprender de los problemas del pasado para de alguna manera corregirlos del futuro y en este sentido nos demuestra que es un padre aplicado y sobre todo que ha sido un chico muy atento porque es el mensaje que siempre nos ha llegado en Inglaterra de que William ha sido un hijo, bueno, encantador con su madre Lady Diana, que siempre la ha consolado, que siempre la ha ayudado y que aunque no le correspondía hacer ese papel, de alguna manera le está sirviendo como experiencia para que ahora es un esposo también en dificultades porque la salud de Kate Nielton sigue preocupando muchísimo y sobre todo los hijos lo estarían notando muchísimo, ¿no? Todos sabemos que Kate Nielton es la sonrisa que ilumina la casa de toda la familia y en este sentido es una sonrisa, si no viene apagada, desde luego que no está, vamos, en su máxima expresión y eso lógicamente pasa factura y deja, bueno, deja bastantes evidencias de que la situación familiar por parte de los príncipes de Gales no es la mejor. Así que como vemos, triste y delicada última hora que nos llega desde Inglaterra con un príncipe William que se tiene que poner en faena a la hora de cuidar a su esposa, reviviendo quizás probablemente esa época pasada en la que tenía que consolar a una madre que lloraba como vos acabamos de escuchar en el interior del baño, lógicamente una situación verdaderamente complicada para un hijo que como vemos tenía que apechugar y que hacer funciones que seguramente no le correspondían y que desde luego no le tocaban. ¡Gracias!